Que trágico es el tiempo cuando estoy sin ti Momentos de ilusión están lejos de ti Porque sale del alma todo mi sentir Un sentimiento grande para existir Te siento tan vacío, me haces falta tú Porque sería completo junto a tu virtud Se siente fracturado y con mucha razón Triste y abandonado el pobre corazón Culpable la distancia que causó el desliz Porque sé que a tu lado sería tan feliz Una gran impotencia y sin poderte ver Si eres para tu lado un nuevo amanecer Caprichos del destino me cuesta entender Que la fe en esta vida nunca hay que perder Y somos la nueva era Y da mi sonrisa me parece cruel Tan débil y difícil para comprender Batalla contra el tiempo causa decepción Tus besos y caricias mi reparación Porque te necesito para continuar Firmada y archivada está mi decisión Se siente fracturado y con mucha razón Triste y abandonado el pobre corazón Culpable la distancia que causó el desliz Porque sé que a tu lado sería tan feliz Una gran impotencia y sin poderte ver Sin estar a tu lado un nuevo amanecer Sin estar a tu lado nuevo amanecer Caprichos del destino me cuesta entender Que la fe en esta vida nunca hay que perder Se siente fracturado y con mucha razón Se siente fracturado y con mucha razón Triste y abandonado el pobre corazón Culpable la distancia y con mucha razón Culpable la distancia que causó el desliz Porque sé que a tu lado sería tan feliz Una gran impotencia y sin poderte ver Sin estar a tu lado un nuevo amanecer Caprichos del destino me cuesta entender Que la fe en esta vida nunca hay que perder